Música Meridiano de Gremlis Llegando ya a provincia de Lérida Aquí está el meridiano Por aquí pasaremos la hora 470 kilómetros de Palencia Bueno, pues nada Estamos llegando a Alfarrás Bueno, pues ya estamos en Alfarrás Llegando a Alfarrás ya Que tenemos dos días por delante de pesca Y disfrute A ver qué tal A ver qué tal se nos da A estos dos días aquí de pesca Esperemos que viene Mira, creemos que viene Hay muchas Buena temperatura Está nubladito No hace nada de aire No de aire Y buenas perspectivas de pesca Sí, esperemos que sí Bueno, pues nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver Os vamos contando A ver si podemos hacer unos vídeos chulos De aquí Y aquí estamos ya llegando Esto es muy fácil Mira, aquí está El cruce Ahí pone Ararrás Y tamarita delicera Ya vamos al puente de las morroscas Ahora vamos al puente de las morroscas A ver si hay alguna Y luego nos iremos a la casita rural A dejar las cosas Y nos vamos a pescar Todo el día Sí, señor Y mañana más Y mejor Bueno, pues nada Ya hemos llegado A la casita rural Esta es nuestra casa Vea, Carly Aquí tenemos la parrillita Mira Aquí tenemos la parrillita Y estas son las piscinas Que no vamos a utilizar Aquí tenemos la casita Oye, Garantico Hace ya Bueno, pues esta es la casita rural Esta es la cocina, Carly Mira Y arriba está el spa Mira Aquí arriba Esto no funciona A ver, abajo Esto ya es otro Sabe a estar Ahí hay una terraza Para si quieres salir Bueno, pues esta es la parte de abajo Como habéis podido ver Tenemos eso Ahí se ve la cocina Está la cocina toda Y ahora vamos a ver las habitaciones Vamos a ver las habitaciones Aquí tenemos un baño Este sería un baño Aquí tenemos otro baño No, esto es otra habitación Otra habitación Aquí hay otra habitación Y aquí tenemos otra habitación Que esta será para mí Y este es el otro baño Mira, esto es precioso Hola Morroscos Buenos días Bueno, ya habéis visto Bueno, ya habéis visto que hemos venido al Farrás Carlos y yo Vamos a ver qué tal Qué nos depara la jornada aquí hoy En este famoso corto Tiene buena pinta Buena pinta Buena temperatura El río muy bien de agua Ni una gota de aire Las truchas hemos podido ver Que están ya activas Así que vamos a ver Como suelo decir yo Todos los astros a nuestro favor Puede venir alguno Y lo puede joder Pero de momento De momento está bien la cosa Bueno chicos Vamos a ver qué nos depara mí Cómo se hace venir La selva del borneo Cuidado, cuidado Vamos para allá a ver Aquí Por Alfarrás A ver No, no, no Vamos que hemos visto saltar Alguna morrosca hay A ver si A ver si cogemos algo Aquí en la selva del borneo Aquí he visto aquí cerca subir Yo las he visto subir por aquí cerca Bueno, yo voy a empezar a ninfa A trapillo Y una huevilla Ya pesqué Un merluzo Venga, tírala esa La habéis visto donde ha subido Ahora la coge Carlos Vamos a ver si quiere alguna salir por aquí Mira Qué salto pegó ahí Mira ¿Han visto qué oleaje ha hecho esa? ¿Eh? Ay, qué oleaje ha hecho La paja la pinta Sí, sí, está la mosca Igual tenemos que poner la mosca Pues aquí llevamos un ratillo Sumándolas Y de momento ¿Bolo? Blanca la bola Sí, blanca la bola Blanca la bola Blanca la bola de momento Equipo bucle Cero, cero Llevamos cero A ver si se animan un poco Igual es pronto todavía Sí, sí Tenemos la primera Tenemos la primera Tenemos la primera truchita Que ha cogido Carlos Una morrosca buena Una morrosca buena Es así Está flipa Está muy bien ¿Lo he visto? Vea, vea, vea Qué aparato Cuando lo he visto Lo he visto subir ¿Lo he visto? Mira, mira, mira Mira, mira No sé, no sé Bueno, tranquilo Que estas salen bien, hombre Que estas salen bien Que estas se las cansa enseguida Bueno, por la primera truchita Que tenemos Nos ha hecho mucho de rogar ¿Va a hacer trabajar a Carlos? Como nunca Eso, como nunca Tú lo has hecho Me arranca para abajo Mira qué cojones Ya la he visto Ahora, la he visto La he visto La he visto, eh La he visto Bueno, pues no tenemos nada que decir Mira, mira Mira, mira Vaya buena que es Ya se ha cansado Carlos Ahora se la voy a tener que sacar yo Venga, va para allá No, no Se la está cansada, cabrón Ah, pues ácala tú Ah A ver Se la voy a coger a Carlitos Espera, espera, espera Espera, espera Que se ya está dominada Mira la Mira la Mira la Mira la ¿Cómo ha salido? Cuánto pesa esto Qué buena es No es larga Pero está gorda No es larga Pero está gorda Tío, qué grande es Es brutal, tío Es brutal La huevina Es enorme La primerita de alfarrás de hoy, señores Qué máquina de trucha Es buena Mira el aparato Eso pesa por lo menos 4 kilos 4 kilos 4 kilos 4 kilos pesa por lo menos No puede con ella No puede con ella, no se hace No se hace con ella, Carlos Mirad qué bicha Me cago en 10 No puede con ella No puede con ella Mirad qué bicha Mirad qué aparato Una fotiponda Mirad qué aparato Qué guapa es No, no mide Mira Te voy a decir lo que mide No mide Mira Hasta aquí 60 y 65 por ahí Bueno, pues nada A correr Mirad, suéltala La está exigenando bien Muy bien, Carlitos Ahora, vamos a por la siguiente Vamos a ver si viene otra Bueno, tío Estreno, Carlos Ya se ha estrenado A ver si me estreno yo Ahí tiene Carlos otra Un arcoíris, dice Vamos a ver por aquí Si que se ve alguna Bueno, tenemos la primera capturita A ver si quiere salir Se ha comido la hueva Lucha, eh Lucha, eh Lucha como ella sola Carlos tiene otra Bueno Ahí Carlos tiene otra pequeñita Esto se ha que comer la hueva Mirad Yo la primera que cojo Te engordas, eh Bueno, trucho Ahí se va Bueno, vamos a por la siguiente Carlos tiene otra Mirad Carlos ahí tiene otra Y van de bola, chicos La tercera Yo llevo una Carlos llevo una borrosca buena Ah, el taparto no Mira que guapa Esto es un puto festival Qué guapa es Se me acaba de pirar Se me acaba de pirar Se me acaba con 10 Se me ha pirado Sí Tira mucho, eh Sabes por qué aquí ahora no hay movimientos Neces pequeños, ¿no? Sabes lo que habrá aquí, ¿no? ¿Alguna morrosca? Ay, se me piró Esta es donde la cojitió, ¿te acuerdas? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Oy! ¡Oh! Se piro. Muere muy mal eh. ¡Hostia! Está tirado. Bueno, pues seguimos pescando chicos. Ahí está otra. Bueno, aquí tenemos otra. ¡Mirad! Se ha querido comer la huevita. Que las vamos a soltar ahora mismo. Vamos a haber puesto un poquito más de peso ahora. Música 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 Otra morrosca A ver si se nos deja verla Partido Partido Dale, a ver A ver por aquí si quieres salir alguna Bueno Bueno, de las de estas de cuarenta y pico será Vamos a ver si quieres salir Vamos a ver Luchan, eh, luchan de cojones Bueno, pues tranquila Es como los condones Son duras Son duras Bueno, me encanta como se lean, tío Es que son iris Estas iris Estas iris Estas iris Las han echado ahora, pero antes no había Mira, otra iris Bueno, yo la primera que cojo iris Yo la primera que cojo Vean que iris más guapa Otra 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 Hola Que guapa es Parece un salmón, tío Parece un salmón, tío Esta es común, eh Mira Mira, que comunaza Va guapa Qué pinta Parece un salmón, tío Mira La hueva se ha comido También Bueno, la vamos a liberar Mira Mira qué guapa es Seguidita Mira Cuarenta y pico centímetros Bueno A ver si alguna más quiere salir La hueva, la triunfadora Pescando He visto cebar una Pero todavía no me decida poner la mosca Pero todavía no me decida poner la mosca Bueno, voy a cerrar si alguna más Esto es muy bueno Antes hemos pasado ya por aquí Allá abajo se me ha cogido Carlos la borrosa Aquí Carlos Antes hemos hecho un doblete A ver si ahora conseguimos hacer el doblete Así como que la cosa no quiere Bueno, 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 bueno Esto es una bomba de relojería Espectacular, chicos Espectacular Mira qué tamaño de las fritas No sé Esto se ha comido Mira, el falangista ¡Qué buenas son, tío! ¡Hola! ¿Se te fue? Ya no es que se me fue Mira, no me he enganchado A ver si la saco yo por lo menos Ya que Carlos no la ha sacado Mirad, qué buena Qué buena es Vamos, se ha entrado Qué bonita, qué guapa Mira, qué bonita Mira, qué bonita Mira, qué bonita ¡Hala, qué bonita es! De la del pelo que has sacado tú Antela gigantesca ¡Hala, corre! A ver Oye, se me soltó en el último momento Yo los dos soltados, buenas, eh ¿Sí? Bueno, las has disfrutado ¿Qué es lo que importa? ¡Coño, que se las ha disfrutado! ¡Hala, qué buena era esa! ¿Ha comido ahí la mosca? Qué ganas me dan de poner la mosca Sí No me deja la condición Esto se anima ¡Alegría! Ahí tiene, Carlitos, otra A ver si no se les va Que las dos últimas se le han ido Vamos, ahí ¡Arcoíris! ¡Carlo la tiene cogida con las arcoíris! ¡A la huevecilla! ¡Al gámbarus! ¡Bueno, pues esta ha entrado al gámbarus! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Bueno, pues nada! ¡Vamos a seguir, chicos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Mira, otra iris! Aquí, que estaba esperándome, después de la de Carlitos Otra iris De plata Estas son de color de plata Las del carrión son de color de oro Estas son de color de plata ¡Oye! ¡Mira! ¡Ni una! ¡Mira! ¡Es de plata! ¡Esta es de color de plata! ¡Mira! ¡Plata! ¡Plata! ¡Qué bonita! Parece un salmón ¡Gracion! ¡Pau! ¡Vamos, vamos a ver esta otra poca! ¡Vamos a por un doblete! ¡Venga, Carly! ¡Vamos a por un doblete! ¡Uy, se soltó! Dios Ahora sí, ahora sí entro y es la gorda, ¿eh? ¿Y es la gorda, eh? Sí, la gorda gorda, ¿eh? La gorda gordísima. Voy a dar una vueltancia con otra. Espera a ver si la saco. 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 Se ha comido el perdiz falangista, ¿eh? No, ahora no. Se ha comido el perdiz falangista. La muy animal, la de ella. Bueno, bueno, tranquila. Vamos a ver si Carlos coge el doblete. A ver mientras yo canso a esta. ¿Me va a cansar y así? Sí, veo que sí. Yo no lo he visto. Veo que sí. Si no parte... Si no parte... No es tan grande, ¿eh? Que no, no es tan grande. Es buena, no es tan grande. Es buena, pero... No jodas. Me das una alegría. No, no te lo he visto yo, ¿verdad? Que no, Carlos, que no tiene, mira. ¿Eh? Que no. Que no. ¿No? ¿Cómo lo vemos? Bueno. Vamos, entró, entró, vamos a ver si te vemos, ahí, entró, no era tan grande, pero ha luchado como una campeona, mira qué bonita, ha luchado como una campeona, preciosa, mira qué bueno, hola, se me ha pirado, ha entrado ahí una, bueno ahí tiene Carlitos otra, a mí se me ha pirado aquí, otra arcoiris, y no había arcoiris, bueno pues Carlitos tiene otra, mirad, la hueva, la hueva triunfa aquí en Alfarrás, ala, corred, yo tiro por el río, Carlos, si estás viendo por el perro, yo por el río, a ver aquí, a ver aquí si alguna quiere más salir, estoy viendo aquí un barco cojonudo. Ahí tengo una muy buena, aquí también tengo algunas buenas por aquí, ahí tengo una muy muy grande, ahí está, entró, entró, Carlos, tengo la morrosca, Carlos, ahí está, entró, ahora que la pueda sacar, mira, es enorme, es enorme, enorme. ólito. 4 A ver qué buena es, es grandísima, no sé si la sacaré, no sé si la sacaré. Veo si podemos sacarla, me voy con ella ya un ratillo, un hilo fino, no quiero mucho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si puede salir. Quieta, 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 quieta. que está bien y también y no me llevan una pelea Me queda cuerda, me queda cuerda para rato. Es enorme, 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 no sé si la sacaré. Tira mucho, no puedo, me voy a partir. A ver si me acerco a ella. Creo que está un poco cansadita ya. Vamos a ver. Se ha comido el falajista. Vamos a ver, hija. Al final, después de la pelea, me voy a partir. Estoy viendo venir. A ver, me estoy quedando sin aliento. A ver si me deja acercarme. Carlos, Carlos, llevo media hora aquí con una. Que llevo media hora con una. Ya está dando aquí. Llevo con ella media hora, Carlos. Me ha visto siete veces ya. Ya me conoce. Mira, tensa, tensa, tensa para aquí. El por debajo, el por debajo, el por debajo. No, tú no. Tú para aquí, tú para este lado. Un poco por el otro lado. ¿A qué pasa? Aquí pasa. A otro lado. A otro lado. Ya está, quieto. Quieto, 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 quieto. Quiero ver qué va. Suelta la. se cree que yo puedo hacer con la trucha lo que yo quiera se le ha colado entre las piernas ahí es cuando se me escapa joder Carlos, joder Carlos, decías que no, que morroscona mira lo que se ha comido el falangista me ha costado, desde que he entrado aquí hasta ahora mira el caparato, mira que pincho tiene, es más grande que yo es grandísima que pisa al agua al agua llora ya me cago ya, que bicho que bicho, que bicho, que bicho metela debajo del agua que gancho tiene, aquí dale, que hace un frío de la hostia para que se oxigena, hombre oye, ¿cuánto me dirá? mucho no, como la mía, 60, 65 ahí se va ahí se va no, no la puedo soltar hay que oxigenarla hay que oxigenarla bien hay que oxigenarla bien baja más la cámara baja más la cámara hace mucho frío ya, ya, ya lo sé está el agua, hostia, está alada, eh ya si se va, ¿no? si se va bien se va bien se va bien se va bien, eh se va contento ya qué bicho arranca bueno, morroscos pues ya veis cómo va la cosa muy bien aquí, Carlos, que me ha ayudado a sacar la morrosca mía que si no pues me las hubiese visto igual no la había sacado vete a saber no lo sabré es que vaya dos truchas que hemos sacado es que era enorme no me hacía con ella era imposible era imposible pero bueno en colaboración todo se hace vamos a pescar ahora otro tramo aquí más que está más separado de la gente aquí en Alfarras vamos a ver os vamos a contar vamos a ver qué tal va esto mira, ahí hay una trucha, ¿no? pásate tú si quieres yo no me quiero bajar mucho porque me cubre y no me gusta que me cubra hay mosca, ¿eh? por todos lados mira la de mosca que baja tenía la morrosca me ha partido el hilo le ha sesgado ahora estoy viendo se van a ir las truchas y he puesto la mosca he puesto la mosca que no he debo resistir caros también he debo ponerla he puesto una 273 en dubin a ver si alguna quiere subir a por ella ahí la tiene ahí se friega una muy bien pero de momento no quiere mi mosca es tú la 273 en dubin ahí la baja perfecta mira como subió pero rechazó esta mosca esta mosca no la quieren ¿eh? ¿cuál tienes? el 273 mira subió comió comió no se lo ha pensado mira que guapa la primera mosquita de alfarrás la mosca el 273 meterlo en esa cadera el 273 que se ha comido hasta adentro mirad en dubin he hecho dubin el 273 de Guterman se la ha comido mirad hasta adentro hasta adentro tiene que tirar de forces 273 a correr ahí tenemos otra truchita cebando voy más arriba claro sí bueno tú tira esa primero a ver la voy a meter yo la mía la 273 a ver si la quiere la otra de más arriba no la he visto ahora sí la he visto mira como comió bueno vosotras que se ha comido la mosquita y es guapa qué bueno quieta bobina el 273 cuidado Carly cuidado es enredada es enredada espera voy a soltar la trucha espera un poco que voy a soltar la truchita es que no quiero otra frase espera ahí la va ahí la va ahí la va no la quiero la enviada tampoco pero ahí la ha pasado perfecto mira el pájaro el pájaro iba por mi mosca mira como comió de bien así nos deja de duchar y todo la fe viste sí ha comido esta mosquita se la han comido muy bien se soltó son pequeños junto te diviertes y lo que tratamos es de divertir estamos comiendo morroscas con cojones pero bueno vamos a beber va ahora se me enreda calentón calentón y estos a ver baja hay alguna por ahí comiendo sí ahí hay yo he cogido la de la derecha y hay otra a la izquierda bueno pues ahí tiene Carlitos otra acabamos de cambiar ahora a la ninfa porque se habían parado la bosca y acaba de coger Carlitos la primera a la ninfa ahí la tiene mira que baja qué guapa muy buena además muy bonita común común eh común manola estas son manolas Carlos o juanas mira que bonita la ha mordido pues saca el dedo de la boca mira qué bonita qué bonita qué bonita vamos a seguir a ver bueno chicos pues nada ya es por la tarde vamos a pescar otra vez un poquito estamos cerca del puente para arriba en la selva del Borneo dice Carlos que en la selva del Borneo y porque hemos estado allá abajo si hemos pescado mosca algo pero ya para rematar aquí que han seguido se hace de noche aquí vamos a rematar ya la jornada de hoy a ver qué nos depara venga vamos a ver qué somos capaces de ensacar en este ratito por la tarde a preparar la barbacoa con los colegas de Cataluña luego tenemos barbacoa con los amigos de aquí de Cataluña a ver qué tal se nos da venga chicos vamos a ver calambrazo bueno ha tenido Carlos un calambrazo a ver si tengo yo alguno era pequeñita ha entrado al de Faisán al de Faisán a ver si alguna más quiere picar por aquí que ha querido entrar aquí parece que buena de estas de las que solemos sacar hoy de estas de gran guerra ven aquí no se deja eh mirad no se deja es una iris ah no es común es iris es iris una iris que se ha comido la huevita mirad una iris que se ha comido la hueva mirad como se ha comido la hueva eh que bonita que iris más bonita vamos a seguir a ver chicos tenemos doblete mira que guapa es caro la ha metido me falta meter la mía ahora no puedo no puedo ahora Carlos ahora te la miro ahora te miro espérate a ver si la meto yo está en la sacadera joder mira mira que común de 40 mira bueno pues ahí tenemos el doblete mira que bonita es que bonita eh una común que van a van a frezar ahora a correr la truchita no la consigo ver se te fue buena la vas a flipar que cosa más bonita te la voy a hacer una foto te la vas a flipar vamos a ver si se deja quieta 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 ¿dónde vas? yo he puesto esta partida me hace mucho mira que bonita es amarilla bueno pues lo estamos pasando bien ya lo dice Carlitos lo dice todo quieto quieto déjame sacar esta déjame sacar esta déjame sacarla a ver si la saco yo creo que va con la hueva con la hueva puesta déjame sacarla ahí está mi hueva ahora vamos vamos déjame Carlos mira parece parece que estamos en Alaska chulo ay ay que se me va ay se me va se me va mirad que cosa vais a ver mira que cosa más bonita aquí tenemos un doblete mira que preciosidad tío que bonita que bonita que bonita que es esto mira que pintas en la cola que bonita se escapa mira toca es viscosa mira que doblete mira que doblete esta es de 22 unos 35 ala correr ahí está oh doblete 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 tenemos este por lo menos es el tercero cuarto como luchan tío esta hora esta hora es bonísima me parece la pena irse a comer mira que bonitas pero es que son de mira 22 35 te espero al dolete lo que quieras a ver si la saco mira que guapa es mirad que arcoiris que bonita que marcadas tiene la salgada lo que ha hecho si lo he visto si lo he visto si lo he visto un torrillo para uno y ha vuelto para otro si lo he visto si mira 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 que buena cuatro carritos dale a que saltos que bonita que bonita es que bonita macho mira mira que común que pintas tiene más bonitas que bonitas son ahora la saco para que la veáis fíjate estas gordas están mirad que 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 pintas tiene mucho mal bueno bueno tenemos otra uy 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 mira, 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 mira mira, mira, mira ay, me partió ¿te partió? me partió se me acaba de ir se me acaban se me han ido tres ya tío ahora un poco de tiempo ¿eh? no, allí arriba que guapa a la zona se me ha tapado ¿no? bueno pues tenemos otra truchita mirad otra arcoiris me está costando macho me está costando sí, sí me está costando me está costando tira es una iris es que las iris tiran como perros es que mira como pone la caña ¿te das tomando? no, no que a ver me tengo que arreglar yo solo ¿te das malo? ¿te das malo? yo también le tengo tengo aquí dos cuartos ¿te das malo? es gris bueno pues aquí tenemos otra truchita chicos mirad ¿qué ha comido el agabuevo? ¿no sé? pues yo le he puesto y no me ha hecho mucha tiri no sé veis como lucha 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 mucho bueno pues ya se va a marchar su casita joder es que sea grande de cojones son anchas están ya marcadas para frezar ala corre mira como se va mira vamos a ver uy 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 ¿dónde está? no lo sé se mete para allá pero ahí que ahí como si te metas ahí ahí amigo mira se ha comido la del liebre tío me cago en ti mira ¿has visto que me va a hacer bajar? me cago en ti que me haces ahí del cuernago me ha soltado bueno se me ha soltado al final bueno pues otra más vamos a ver ahí está ahí está mira que amarilla ahí está amarillita preciosa hazlo que bonita mirad que pasada de trucha es que son yo no sé de dónde qué tipo de raza será esta mira que amarilla si quiere pintas más bonitas preciosas ahí está ahí está otra vamos ven pa'cá mira que tiene que irte arriba esa tira poca 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 mira que buena es esta es otra que se va para su casita va para allá esto ya es más de lo mismo esto ya es más de lo mismo ¿qué te ha hecho? no se me jode la caña me la dobló entera porque eres un paquetón bueno pues otra más otra más para correr bueno pues tenemos otra truchita ya que será de las últimas de hoy doble que tenemos mirad bueno vamos a ver si la conseguimos sacar ahora joder macho que no me hago con ella bueno pues ahí está el doblete doblete mirad vamos a ver espera que la cojo espera bueno pues ahí está el doblete a correr la tengo es la negra es la negra oye que no la muevo que no la muevo Carlos mira 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 hola 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 ¿has visto? hola se marchó hola negra se soltó me ha partido tío la hueva ponerme en lo más gordo bueno morroscos pues nada hemos dejado de pescar Carlos y yo Carlos está allí en la casa dentro de la casa y hemos dejado de pescar y vamos a preparar van a venir unos amigos de aquí de esta tierra vamos a preparar un poco de parrilla vamos a preparar un poquito de parrilla y vamos a a cenar aquí con los amigos que bueno ya habéis visto lo que nos está dando de si la cosa mañana nos queda mañana de pescar todavía hoy haremos una parte del vídeo hemos tenido muy buena jornada y mañana haremos la siguiente otro día otra jornada aquí ya os voy a enseñar un poco cómo está esto mira aquí está Carlos en la casa estamos preparando ya el avitallamiento así tenemos para hacer la parrilla y en fin bueno vamos a hacer un rodentito de setas y tal esas cosas bueno chicos pues nada que os seguimos contando hasta luego Carlos no digas nada hasta luego chicos vamos a ver pues nada mirad aquí seguimos con la fijaros la parrilla que nos ha preparado Chema toda chicharrada no se os ocurra dejarle que cocinen la vida ya sabéis antes de que me lo llame lo llame el asesino lo que ha hecho bueno esto está bien porque lo he hecho yo si no mirad la que me ha hecho mirad la que me ha hecho con los chorizos me cago en la abuela dios y la va a colgar se la vi que dicen los franceses Rafa díselo se la vi no puedo con él le dejas de la mano y es la perdición ha sido culpa el vino el vasco bueno esto ya está hecho Carlos esto ya está hecho venga fuera con ello fuera con ello venga vamos a exicerar porque vamos a exicerar bueno pues nada vamos a degustar le da un punto rococó que no veas esto bueno bueno no no ven a ayudarme que llevo con ella un media hora en el agua Carlos yo me escojono se cree que yo puedo hacer con la trucha lo que yo quiera se la he colado entre las piernas ahí es cuando ahí es cuando se me escapa joder Carlos joder Carlos decías que no que morroscona mira que gancho tiene mira lo que se ha comido el falangista mira que bicho metela debajo del agua baja más la cámara está el agua está alada la cámara está alada está alada la cámara está alada ¡Se va bien! ¡Se va bien!